Música Música Ya terminamos nuestra faena de recoger el agua del mar Nos estamos llevando a la patria a los pueblos a los pueblos a los pueblos y a los pueblos a los pueblos y a los pueblos a los pueblos Música 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 Estabamos cerca, ahora estamos dentro, como el comienzo. Irán lejos las demarcaciones, las seguimos con el centro y el sol con las patatas. Y ahora estamos allá. Listo. Al nuestro comienzo. Esto se ve al fondo, el mar y al ángel, el sol. Una parte de la tierra con el sol y esta parte con el sol. Este es el dueño. Esta es el barco. El barco carrero. El que encarga, que encarga todas las descargaciones. Este es el caso. El fantástico el mar, el barco. Un trozo de seguido de este mar. El pecho de este ave muerto. Que maravilloso. Bien, lo pecho. Aves. Paradas en el corte del cuello. Esperando ver un pescado para saltar a cocacia. Tal vez, ese es el cajón. Paradas en el corte del cuello. Se pueden apagarles. En el corte del cuello. Quiero vivir un viajero al mar de Parques. al mar del mar, al mar del sereno más allá de este lugar que el caliente vive en el ciudad de agua más allá del río de sus perros con este fin de noche más estarían todos los ángeles y libres de cada ciudad por la decisión de todos los no digo el mejor que tiene la abuelta todos los dominantes todos los dominantes la tabla fue en el ciudad la tabla fue en el ciudad con todo el mundo la tabla se realiza la tabla con esta tabla de la tabla volveremos Gracias por ver el video.